Hola, en estas fechas tan señaladas, los DinoBusters queremos mandaros un mensaje muy especial. Y es que después de casi seis meses, estamos... bueno, sí, casi seis meses, estamos otra vez todos juntos en la misma habitación. Así es, así que preparaos porque 2018 va a venir cargadito de un montón de cosas. ¿Verdad? Como una fecha de menos. ¡Ooooh! Hola, soy Daniel Vidal, paleobiólogo de Sauropodos. Hola, soy Paco Casco, paleoistólogo y paleodivulgador. Soy Carlos de Miguel y trabajo con reptiles marinos del Triásico. Y esto es... ¡DinoBusters! Ah, y que sepáis que tenemos un podcast. Pero sí, sí, ya lo saben, que somos todos famosos, tron. Empezamos. ¿Recordáis esta escena de Parque Jurásico 3? Donde Eric Kirby es atacado por unos pterosaurios, pteranodon, y se lo llevan para que se lo coman sus crías, que están cuidando de... Están cuidando los pteranodon de las crías. Exacto, esta escena hasta ahora era simple especulación. Se les ha puesto siempre cuidados parentales a todas las criaturas de la saga de Parque Jurásico, pero en pterosaurios la verdad es que no había ninguna evidencia. En más, hasta hace poco podríamos haber dicho, eso es mentira, cochina. Podríamos haberlo dicho. Sí, porque en general las hipótesis parecían apuntar que los pterosaurios no cuidaban demasiado de sus crías. Que las crías cuando nacían eran capaces de valerse por sí mismas. Es bastante. Lo que se llama ser precocial. Precoz. Precoz. Avanzado de chispa. Hasta ahora. Porque hasta hace unas poquitas semanas se ha publicado un yacimiento maravilloso, gigantesco, fantabuloso del Cretácico Inferior de China. Cómo no. China es el gran paraíso de los fósiles. Sí. Y básicamente es un yacimiento con decenas y decenas y cientos y cientos y cientos de huevos de pterosaurios. Hasta 200. Hasta 200. Del género Amipterus. Amipterus que es un... Un histiodáctilo. Sí, exacto. Y básicamente son decenas de huevos, cientos de huevos, como hemos comentado. Con todos los estadios ontogenéticos, es decir, dentro del huevo, antes de nacer, con todas las fases de desarrollo. Todo lo crecidito que puede estar el embrión hasta nacer, lo podemos ver allí. Y esto lo que nos acaba de demostrar a toda la comunidad paleontológica es que los pterosaurios eran altriciales. Es decir, que había nidos en los que había crías recién nacidas compartiendo el espacio con crías que todavía no habían nacido y que no volaban nada más salir del nido, como se pensaba. No se podían valer por sí mismas, al menos las de esta especie. Exacto. Al menos parece que las de Amipterus eran crías que cuando salían del huevo estaban muy poco desarrolladas, no podían volar y por lo tanto necesitarían de cuidados parentales. Eso es. Y lo importante de los cuidados parentales y de ser altricial, ¿qué quiere decir? Que empiezas a vivir en grupos. Exacto. Y por tanto, lo que pensábamos de los pterosaurios a nivel etológico, a nivel de comportamiento, es muy distinto ahora, después de este descubrimiento, que lo que ha sido nunca antes. Sí, sabemos que al menos el género Amipterus cuidaba de sus crías. Por supuesto, esto no tenía por qué haber sido así en muchos otros pterosaurios. Pues siga habiendo evidencia o siga habiendo grupos que están trabajando en demostrar que otros pterosaurios, al menos, eran precociales al nacer, que se podían valer por sí mismos. Así que hay que esperar a ver más. Pero, si queréis saber más sobre pterosaurios, os vais a el último programa que hemos grabado. Estamos como una hora entera hablando de muchas cosas, entre ellas, casi una hora hablando de pterosaurios. Y esto lo podéis encontrar bien en iVoox, bien en iTunes. Exacto. Así que, todos corriendo, si os ha molado este vídeo, a escuchar nuestro décimo sexto episodio de Dino Busters, Aterriza como vuelas. ¡A la venga! ¡Dale! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!